Ya lo conoces el Sabatón, tiene aquí todo lo mejor, cuando lo enciendes la sensación. Disney Channel, con mal control, ponle mis series de animación, a disfrutar de este maratón. El Sabatón te tira diversión, fíjate en el Sabatón. El Sabatón, el Sabatón, el Sabatón, el Sabatón. El Maratón, el Sabatón, el Sabatón. ¡Casarillo! El Sabatón, el Sabatón, el Sabatón, el Sabatón, el Sabatón, el Sabatón en Disney Channel. ¡Gracias!